Estamos hoy viendo los avances de la Plaza F-Sur, una de las construcciones nuevas en el área comercial aquí en la calle. Esta es una de las más importantes y esta que ven acá es la que va directo a la terminal de buses Panamá David. Siguiendo con las tomas, aquí está la esquina que tiene planta alta, el segundo que tiene planta alta. Todos estos locales de este lado dan a la vía principal, a la F-Sur. Todos estos van a la F-Sur y los locales más grandes que tenemos son estos que están aquí. Ya pueden ver el fondo, es mucho más profundo, mucho más amplio el frente, ya con su baldosa, terminando el cielo raso, con su baño al fondo. Y el local más grande de todos, el local más grande de todos, está aquí. Este es el local más grande, frente a la vía principal. En la F-Sur, vamos a caminarlo un poquito para que puedan ver las bondades de este local. Tiene el espacio para su baño. Tenemos aquí una salida independiente, que puede ser para baños, repósitos. Y esta aquí es un área común, donde estarán los tanques de agua, etc. Tenemos acceso a otro local, tenemos acceso a otro local. Así que bueno amigos, ya saben, viene muy pronto esta plaza, con mucha proyección, muy bonita, para que su negocio se pueda mudar aquí y tener gran éxito. Y estamos aquí en la plaza, ya dentro, para que ustedes la vean. Este es el local de la esquina. Acá, en ese espacio que ustedes ven ahí, va a estar la escalera de Caracol, porque este local, la esquina, tiene su segunda planta. Solo hay dos locales que van a tener planta alta. El otro sería este de aquí, que lo vamos a ver inmediatamente. Este de aquí. Y allá va la escalera de Caracol. Estos dos locales son los únicos que tienen planta alta. ¿Ok? Así que, para los que estén interesados, nos puedan contactar. De aquí, ahora, vamos a ver los que están a un costado, que son los locales más chicos que tenemos. Estos sí son solamente de una planta. Aquí pueden ver los espacios. Ya estamos en la parte final de pisos. Cielo raso. Aquí tenemos el otro con su baño al fondo. Aquí tenemos el otro local. Este es un poquito más grande. Tiene más profundidad. Así que, estos laterales, que dan a esta calle que está aquí, va directo a la terminal de buses. Y, casualmente, ahí va pasando un bus. Así que, este lado, el lateral, aquí, para que tengan una idea, se puedan guiar a la iglesia donde está la calle de la Efe Sur.